En el 77, todo esto, todo lo que veis, eran campos. La planta era solo la parte de la zona de crudos de heparina. No había ni vallas, estaba todo un descampado. Antes venía en unos barriles, que venían las tripas enteras, entonces las picábamos aquí, había en la parte de planta una picadora, entonces se picaban allí, era coger los bidones con carretilla, irlos volcando, entonces era una actuación realmente que lo veis como es ahora, y dices, Dios mío, cómo era aquello. Utilizábamos estas cubas que tenemos detrás para hacer la digestión. Como veis, eran cubas de vino, puras y duras. Lo único que tenía era un sistema de vapor directo que calentaba el producto. En aquellos años era una empresa pequeña, habíamos de trabajadores, pues había un 20 y algo, y realmente pasábamos en alguna época, se pasó por dificultades serias y no se esperaba la expansión que después ha tenido. Es cierto que después de unos años, pues lo que sería la dirección, se dio cuenta de que podíamos potenciar muchísimo más este ingrediente activo, y de hecho, esto hizo que en el 2007-2008 nos preparáramos para tener un ingrediente activo con el peso que tiene actualmente. No estamos solo vendiendo un producto, sino una idea de un producto que salva vidas, y que esto los clientes lo saben, lo notan, saben que somos algo especiales, y saben también que nos tomamos muy en serio la producción al final de un producto que es inyectable y que es muy importante para los consumidores o los pacientes, que al final es para quienes trabajamos. La investigación actual sobre la heparina se está centrando mucho en las nuevas aplicaciones. Nosotros estamos desarrollando una serie de proyectos en esa línea. Estamos llevando a cabo un proyecto de tratamiento de la malaria con heparina, un proyecto de funcionalización de matrices extracelulares para el cultivo de células, entre ellas con drositos, un proyecto para el tratamiento de la fibrosis quística, y un proyecto para el tratamiento de la anemia asociada a las enfermedades inflamatorias crónicas. Todos los que trabajamos con heparina, tenemos un virus en nuestra sangre que es, amamos este producto.